Estás en plena performance de Showmatch, ¿cómo está Showmatch hoy acá? Un beso grande, ya se viene, abril, mayo, acá en el 13. Y en la mitad de la coreografía se te descoza el corpiño, Barbie. Pero cuando decimos corpiño, corpiño, quedás realmente en topless. Y es difícil, porque estás en el medio de la coreo y sabemos muy bien que te pueden decir si dejas de bailar, que hay como una cosa que no te dan otra oportunidad. O te mandan al duelo, te pasan al teléfono. ¿Estás bien informado? Sí, muy bien. Yo sé que todavía no lo hice. Entonces... ¿No vas a hacer que año? No, no, no. Estás... Las dos, ¿eh? O sea, las dos. Las dos están ahí. ¡Qué lindo! ¿Qué haces? ¿Seguís bailando con todo el aire porque sos una profesional? No te importa nada. No, porque es un topless, es artístico y no lo busqué. Pasó. Bailás, pero haces malabares para que no se vea nada. O sea, sería como una cosa... O sea, raro, pero lo haces. O parás tú y pedís que te solucionen todo antes de seguir, porque chicos, yo no puedo trabajar así. O sea, y le decís a Solita, Solita, basta de googlear. Te lo pido, por favor. Quiero bailar sin que se vea la pichilla. Y vinimos así al mundo. O sea, voy, me... Va todo un huevo. ¡Sigo! ¡Bien! ¡Seguís! ¡Baro, de barrio! ¡Es natural! ¡Baro, de barrio! ¡Baro, de barrio! ¡Es natural! Vinimos así. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Performance. Es picante. Está bailando tu compañera, bailando espectacular. En medio del baile se le rompe el corpiño y queda con la... ¿Cómo le dicen? ¿Pompis? Las Lolas. ¿Bubis? Es tu horario, por el horario. Las boobis. Las boobis. Sí, que estás también decimos, pero no puedo decir a tu horario. Lolas. Entonces, ¿están ahí las boobis? Sí. Están las boobis. Ahí están las boobis. Están ahí al aire. ¿Qué hace ella? Porque, ¿viste cómo es esto? Dejas de bailar y vos lo sabés muy bien. Sí, te mata. El jurado y los productores que son muy jodidos dicen, no hay segunda oportunidad. Si Jimé baila, por ejemplo, en hipotético caso que baile y se le sale el corpiño, ¿qué debería hacer? A mí me va a dar un infarto. Un infarto. Un infarto. Y mirá que no soy celoso, pero esa cosa, con todo un país mirándola, me muero. No, me muero. Bueno, ¿qué hace Barbie Franco en ese caso? Para todo y dice, chicos, por favor. O sea, la mira solita a los ojos y dice, no puedo seguir. Y solita googlea. Googlea, no puedo seguir que es, o sea, lo tiene que googlear. ¿Qué son boobis? Que puede ser, baila y sigue haciendo malabares para que no se le vea nada. O sea, se va tapando como puede, pero la mina, loco, no va a frenar. O sigue bailando todo el aire, no le importa nada. Y hasta busca hacer un truco que se puedan ver bien en primer plano. A ver, silencio. ¿Eso es lo del truco? ¿Está en la pregunta? No, eso lo metí yo, eso lo metí yo. O sea, seguía que sigue bailando sin nada. Sigue bailando sin nada como Dios la trajo al mundo. Y creo que haría lo que yo haría, que es seguir bailando como Dios la trajo al mundo. Bueno, son dos. ¡Está perfecto! ¡Está perfecto! ¡Está perfecto! ¡Está perfecto!